Yo le voy a decir las cosas que yo he visto Y que, bueno, será que se equivocaron Será que le faltó, es el error del tipeo Y de repente el coño me dice, chan chan, ponemos uno aquí Y el peor se le hace, chan chan ¿Qué pasa si yo creo que lo pongo en uno en esa expresión Matemática, uno, recubicado, uno es uno, uno menos uno, cero que arriba Si yo coloco un uno aquí, recubicado, uno es uno, uno es uno, cero que abajo Indeterminado, tanto numerador como denominador ¿Sí? Ok Binomio tanto en el numerador, binomio tanto en el denominador Y tú dices, está bien Venga, tengo que racionalizar entonces Présteme atención, por favor Antes de racionalizar, antes de empezar con un hueón, la conjugada No, pa, quédate un momentico Aquí, vente por acá, bebé, aquí X va a tender a uno Si el resto de uno va por el lado, que es como si esto fuese un igual, pasar el uno para allá X menos uno, este es el tinterval o la expresión que te hace que la vaina tienta a cero Esto es lo que hace que tienta a cero ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuál es la finalidad? De escribir todo esto Para que en el numerador aparezca factorizable X menos uno En el denominador aparezca factorizable X menos uno Que cuando tú lo logres cancelar, se elimina la determinación porque ya esto no va a estar Antes de empezar a sacar cuenta Ojo, esto es simplemente de análisis para ver hacia dónde vamos No es que lo van a escribir en el ejercicio, en la clase, en el profesor Esto es como para ver hacia dónde vamos Ya se van a dar cuenta ahorita que esto es lo que hay que anular Porque de hecho, si tú logras escribir esto factorizado aquí arriba Como X menos uno por tal, tal, tal Cuando tú colocas el uno aquí, uno menos uno es cero y cero por algo es cero y te anula todo Entonces vamos a tratar de escribir esto, tanto en el numerador como en el denominador El detalle está en que hay que racionalizar tanto este pana como este pana Y el otro detalle es que hay que hacerlo al mismo tiempo No se puede hacer, vamos a hacer primero uno Y después cuando terminemos esto, hacemos con el otro, ¿no? Al mismo tiempo Porque no se puede hacer Va a ser Cuando escribas esto Y buscas racionalizar el fin Después de esa expresión que te quedó ahí, tienes que aplicarla después en la otra Y va a ser un punto ¿Cuál es la recomendación? De una vez escribir las dos fracciones de racionalización Agrupar lo que tienes que agrupar para buscar el X menos uno en ambos lados Cancelarlo y lo demás lo dejo de quinta ¿Por qué? Porque la gente tiene ese stick nervioso de que si hay una distributiva, de uno ¿Se da algo? No, no, para La finalidad es encontrar el X menos uno La finalidad Entonces, si yo te pongo a ti y tu cuadra me va a lo corto Empieza la gente a hacer esto Vamos a racionalizar el denominador primero Y empieza con un huevo Bueno, como tengo raíz cuadrada que es negativo Le multiplico por la conjugada así para generar el producto notable Que es fino Y aquí abajo fino, le sumo por diferencia y escriben la mano Y aquí arriba le pica la mano para empezar Este por este, este por este La idea es tratar de dejarlo expresado para encontrar lo que tú necesitas Que es el X menos uno tanto numerador como denominador Efectivamente esto sería lo que necesitamos para racionalizar este pan Este se va a agrupar con este ¿De acuerdo? Estoy multiplicando por uno esto Voy a volver a multiplicar por uno otra vez Ahora, aquí voy a escribir lo que dijimos en aquella clase La conjugada cúbica La conjugada o la expresión matemática que va a permitir escribir esto como un producto notable El tipo, como aquí tengo A menos B Cuando tengo A menos B hay que multiplicarle por A cuadrado más AB Más B cuadrado para poder generar el A al cubo menos B al cubo ¿De aquí de esta clase o no les dije esta racionalización? Que les comenté que cuando tú tienes aquí un negativo, tienes esto Esto es lo que tú vas a escribir tanto numerador como denominador para poder generar este pan ¿Quién es A? La raíz cúbica de X ¿Quién es B? Uno Eso es lo que escribe tanto numerador como denominador Sería entonces A al cuadrado Raíz cúbica de X Si quieres lo escribes así Elevado al cuadrado Más A por B Raíz cúbica de X por uno Se debe escribir solamente la raíz cúbica de X por uno Más B al cuadrado Uno elevado al cuadrado es uno Esto que está aquí es esto Ahora si escribo eso en el numerador lo tengo que escribir igual al denominador porque estoy multiplicando por uno y no puedo alterar la expresión inicial y por ello pum pum todo esto así ¿Qué? Y esto, bueno, cultura general Que dio la racionalización Observen que la expresión inicial lo puse en azul a propósito para que vean que este pana que está aquí es la racionalización para este Y todo esto que está aquí es la racionalización para este Ahora, ¿qué va a suceder? Estos dos cuando se agrupan van a generar un producto notable Este lo debo quieto arriba No va a pasar, no se le va a hacer nada Cuando yo coloque el uno aquí, cuando luego de que cancele las indeterminaciones Que yo coloque este uno aquí arriba Raíz de uno es uno, no, 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 no es dos Con dos que voy a estar multiplicando ahí al final Ahora, en el numerador Este Que está aquí Lo voy a agrupar con este que está aquí para generar el producto notable Este es el denominador De nuevo ahí Cuando yo coloque un uno aquí Raíz cúbica de uno es uno, uno es un grado, uno Raíz cúbica de uno, uno Uno, 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 uno es un tres Cuando devuelve esto No da indeterminaciones en nada Ahora voy a agrupar Todo eso que está allí Sería entonces el límite cuando x tiende a uno Los que están en verde Recuerden que generan La diferencia de los cubos De los dos valores El producto notable, ¿se acuerdan? ¿Quién es? El valor de a, que es este Y el valor de b, que es uno Los dos que están en verde Cuando yo los multiplico me genera Este producto notable Y todo esto Va a multiplicar a raíz de x más uno Que queda ahí, ¿qué te sirve? ¿Está claro? En el denominador Este por este Genera La diferencia De los cuadrados De los dos valores ¿Cuáles valores? Raíz de x Y uno Y este producto notable Va a multiplicar a esa cosa Raíz cúbica de x elevado al cuadrado Más la raíz cúbica de x más uno Este dos por si acaso lo puedes poner dentro de la raíz O sea, si tienen raíz cúbica de x Así elevado al cuadrado Tú puedes escribir como raíz cúbica De x al cuadrado Por potenciación O sea, el dos lo puedes poner aquí como x al cuadrado Finalmente Pero Fajístico ¿Qué pasa aquí en el numerador? Bueno, este tres Le dice el chavo a esta raíz Y uno al cubo Que se pasa uno ¿Cierto? Este dos Más la raíz Y uno al cuadrado Es uno ¿Qué me quedó aquí? x menos uno ¿Qué me quedó aquí? x menos uno Factorizaditos Por lo tanto Nos está quedando el límite Cuando x tiende a uno ¿De quién? En el numerador x menos uno Por esta cosa que es Raíz de x más uno Esto es x menos uno Por esto que es este pan En el denominador Aquí x menos uno Por toda esta cosa Ahora sí lo definimos así Raíz cúbica de x al cuadrado Más raíz cúbica de x Vamos Ah, llegaste a esto Vean que la finalidad era Esto que estoy aquí Que era la parte inicial Llevarla a una expresión Donde Se anule Lo que te está generando La determinación Cuando tú logras esto Ya Te quedas de evaluar Lo que te quedó Y te da el número así Vean Pum Finalidad Esto Y vean que la clave es Algebra Algebra Tengo que meter Siempre probada Lo pones a ver Si no te anula eso También Porque si no No estás haciendo nada ¿Hiciste algo más antes? O si tienes que hacer O algo distinto Porque por ahí El camino Aquí tienes que colocarse Igual Límite Cuando x tiende a 1 De este con este solo ¿De acuerdo? ¿Ya aclaro eso? Otra línea más Diciendo Límite Cuando x tiende a 1 En el numerador Raíz de x más 1 Que es lo único que ha quedado Tiene el denominador Entonces está cochinado Que cuando colocas el 1 En cada uno de los valores Arriba te queda 2 Y abajo te queda un 3 O sea En 1 Más 1 aquí 2 ¿Cierto? Y aquí 1 al cuadrado de 1 En el cúbico De esto me da 1 1 y 1 1 No vamos a 1 3 Después de esa parte adicional Tú dices Bueno Eso da 2 en el numerador 3 en el denominador Por lo tanto El límite Cuando x tiende a 1 De este pedacito Es 2 tercios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre va a dar un valor Puede dar 0 O sea Normalmente cuando el límite El x tiende a un número En específico El resultado Va a tender a un número O a 0 Pero después vamos a ver ¿Qué pasa aquí Cuando x tiene infinito? Por ejemplo No, pero yo digo que aquí No, pero yo digo que si te pones cuánto x tiene Y ya es 0 ¿Aquí? O sea, un número súper difícil para meterlo en la ecuación final No, siempre son valores Exacto Pero te ponemos aquí 4, 5 Y ponemos 4, 5 Conclusión de todo esto Recuerden que tienen que agarrar Vamos a agarrar esto aquí Que es lo que nosotros le añadimos al ejercicio inicial Quitarle este pan aquí Tienen que hacer Después de que terminen y colocar Una línea adicional diciendo Que esto, el límite Cuando aquí tiende uno de todo esto El resultado es 2 tercios Y con eso concluye el ejercicio Mira pana, este es el valor Yo tomo el límite de esta vena cuando tiende uno Ajuro y ese 3 Ajuro, olvídate de esta vena Y un profesor le agarré te dice 3 puntos menos Exacto No, porque es notación Es concluir algo O sea, tú tienes que concluir lo que estás haciendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video